Fantasía en su romance Me gusta contemplar la madrugada Soñando entre los brazos de su amanda Yo simplemente soy de esa clase Ya nos cuento en nuestros días Las cartas de amor, el beso en la mano Muchas manchas de jardín, de las sombras de invadir Voy vestido igual que cualquiera Y vivo por la vida de hoy Pero siento que con frecuencia Sofro por amor Ya desespero por tu sentencia